ya podíamos prever que nos tocaban unos años de compararnos con esta mujer y ponernos a llorar Hola, sean bienvenidos a mi canal, soy Daniela Villacobos, gracias por estar acá ¿Tú pensarías que las cosas te podrían pasar una sola vez? pero yo soy esos animales que me tienen la mano varias veces grabé esto sin nombre pero bueno, estamos felices de que estás acá, ojalá te quedes y si has estado, te quiero y ojalá sigas acá enamorado de mí estoy haciendo este video porque estamos en la semana de los Latin Grammys voy a estar trayéndoles a final de la semana también la lista de los mejor y peor vestidos me enfoqué el día de hoy más que nada en los mejor porque creo que la moda es demasiado cambiante y que todos los años como que tú escoges un vestido dependiendo de la moda de lo que se está utilizando entonces hoy en día jugar algo hace 15 años, no sé, me parecía como un poco y me enfoqué más en lo bueno, y me enfoqué en lo bueno de 10 años para acá entonces vamos a hacer ese video, los looks más memorables de los premios Latin Grammy en los últimos 10 años te quiero, gracias por estar acá no te olvides de comentar, de compartir y de suscribirte es la mejor manera en que puedes apoyar a cualquier creador de contenidos y todos los links de interés siempre te los dejo acá abajo en la cajita de información ah bueno, este top es de garota como es muy chillón, por eso lo aclaro porque si hay alguien de ustedes que me va a preguntar, se los digo de una vez yo compro ropa aquí en garota y este es de garota ok, chillón como yo del año 2010 rescato a estas mujeres hermosas el negro para mí siempre va a ser como un vestido que todo el mundo dice que es aburrido me parece que es un clásico, que es un elegante, que es un must que es una forma segura de verte deliciosa a lo más ambasible no se puede ver más elegante en este 2010 porque no quería esa piel que espero que no sea de verdad ese corte asimétrico, el peinado como que si la brisa la estuviera pegando el abanico, la mano, no sé, se ve como millonaria de requete contra millonaria lucero también ah, no adoro el peinado que tiene lucero pero bueno, quién sabe cómo era la moda pero el escote que ella tiene acompañado con ese collar todas las miradas, bueno, esa cadena todas las miradas van directamente para ella me parece súper elegante ni detallo bien lo de la falda no detallo absolutamente más nada porque ese escote lo es todo y Jennifer López porque es la intocable estamos hablando de año 2010 y miren estas tres mujeres que ustedes las verían con cualquiera de estos vestidos el día de hoy y funcionarían perfecto yellow, perfecta el color es como un rust algo así como oxidado me gusta creo que hasta hoy el día de hoy se ve mil veces mejor de como se veía en ese momento o a nivel de figura creo que se ve espectacular pero igualito ya podíamos prever que nos tocaban unos años de compararnos con esta mujer y ponernos a llorar pero estos tres vestidos fueron mis tops de ese año Sofía Vergara es mi ganadora del año 2011 me encantó este vestido creo que es un vestido también atemporal que lo podríamos utilizar perfectamente el día de hoy es un corte súper clásico que ya hace tiempo de escurio que es lo que más le favorece a su cuerpo porque ella tiene bastante pechuga me gusta mucho el color me gusta que tiene toques de brillo el lugar donde buscan más destacar y que se te vaya toda la atención es la cintura pues la parte de la panza pero ninguno de estos efectos de las culebritas que tiene allí hace que ella se vea más grande o más bien como que yo creo que le favorece cómo está hecha la parte del pecho peinado, maquillaje, todo súper lindo sonrisota de ella y me acuerdo que tenía puestos los accesorios como de su marca que tenía como una marca con Kohl's pero este vestido se lo podría poner cualquiera el día de hoy y no te digo que destacaría triple wow pero pasaría lisa y bella como le pasó a Sofía bella Ana Brenda y Gali fueron como mis destacadas de 2012 Ana Brenda porque este color me parece que le queda lindo es un poco rayas como que por ahí así que podría ser del mismo tono en su piel pero creo que es un vestido lindo creo que también es un vestido temporal es también como un corte clásico creo que le favorece tiene como ese toque de feminidad puede ser la situación en la cintura tiene como para al ladito muy lentico pero no es una cosa demasiado marcada de época sino que repito es una cosa temporal el de Galilea es un vestido que fácilmente lo podemos volver a ver en una colección de marquesa del día de hoy parece una diosa griega también esto es un vestido yo creo que lo hemos visto en diferentes versiones tenía movimiento tiene naturalidad se le ve como juvenil todo el movimiento del vestido pero esto es como más de grande el peinado es un poquito más de grande me gusta también cuando se hacen estos juegos pero bueno estos fueron mis favoritos de 2012 2013 también me puse exquisita uno solo justamente dos de esos que son uno solo son blancos este Genesis me parece también un vestido hiper elegante obviamente tienes que tener la cuerpa de Genesis Rodríguez para poder utilizar este vestido pero me encanta porque aquí la protagonista totalmente es ella es ella su cuerpo su figura su pose su pelo es ella aquí resalta la boca pero también resalta su pelazo pero también resaltan los cutouts pero también el blanco es como completamente liso no sé me parece que es un look demasiado limpio demasiado liso como estructurado pero también es moderno es una cosa que no te cansa a la vista que no es recargado y no tampoco es lo típico que siempre vemos en esta alfombra así que definitivamente tenía que estar acá rompemos con el unito solito en blanco Chiqui Delgado el año siguiente se puso este vestido amarillo y es un vestido tan sencillo pero tan espectacular a mí me gustan demasiado las cosas en el color siempre han sido como una de las cosas que más me gustan me gusta mucho el color blocking mezclar colores sólidos unos con otros esto me fascina me fascina todo el tema que hicieron con los colores labial coral que se aseguró fue Mili los accesorios turqueses el vestido amarillo obviamente Chiqui o sea wow triple wow amo esto tiene como el corte en A que nuevamente es un corte hiper clásico pero tenía este cutout aquí en medio ella tiene muy bello este escote ella normalmente Chiqui hace la alfombra roja entonces su toma es aquí cerradita y creo que lucía increíble aparte que un bronceado pero no chamuscado de mentira salsa barbecue sino un bronceado como acorde no sé creo que esto es como latinidad elegante pero fresco tiene una mezcla de muchas cosas que la dio me puse daigosa en el 2015 miren puse blanco y negro o plateado y negro creo que vendrían siendo como unos clásicos de mi lado este y de este otro lado puse Manu Manso Leslie Grace con colores para que vean que las dos cosas funcionan parece que es demasiado bonito me gusta que se utilice color me gusta que nosotras las latinas nos divirtamos con eso porque tenemos diferentes tonos de piel y creo que se ve contraste se ve alegría se ve celebración y esto al final es una fiesta de música el de Leslie además me parece que es demasiado cuchi porque tenemos un vestido apropiado para su edad ella es una chamba joven me gusta verla así es un vestido que tiene como muchas cosas andando pero no me cansa la vista ella tiene un cuerpazo entonces también eso funciona muchísimo Manu el color también hizo un juego demasiado lindo con los accesorios tenía como varios anitos en la cara corax acá no sé el color me parece que se ve demasiado lindo y también es algo atípico de lo que veníamos viendo en el alfombro y estamos viendo a Maite Perroni que también se ve espectacular y a las cosas de Juanes que bueno se ve increíble también y la gantísima con ese vestido así todo guardado el escote de Maite Perroni quedé en shock esto es un escote demasiado Dolce Gabbana que favorece a todo el planeta habido y por haber y me encanta no siento que a señores sino que me parece que es como demasiado sexy y la chechi bueno tiene todo ese brillo que es algo típico de nosotros pero también creo que ella lo compensó con ese bojo chic así el cabello así sueltito entonces tiene brillo y elegante pero también es como relajado no sé escotes matadores colores este año como que creo que hay una mezclita de muchas cosas que también fíjense que son vestidos atemporales que nos podríamos poner el día de hoy creo que lo que más me ha gustado son como cosas que sean sencillas y no tan hiper que te contracargarás que si ven el de la chechi tiene mucho brillo y mucha lentejuela y muchas cosas también como que el diseño que tiene es atemporal se podría utilizar en cualquier modo miren los looks que agarré en el siguiente año perdón yo sé me perdí la cuenta que no estamos hablando fíjense uno hiper sencillo muy tranquilo nada recargado que es el de Rosalind Sánchez y otro mucho más cargado con bordado que es Jennifer Lopez vendría siendo un jumpsuit me gustan los dos vestidos los dos looks por cosas diferentes el de Rosalind super sleek líneas claras le favorece increíble su cuerpo contraste de color un vestido completamente asimétrico limpio todo estudiado como que ahí tú sientes que no hay ningún pelo desordenado y Jennifer Lopez se ve gata salvaje aquí está ten se ve divina se ve sexy pero fíjense que no está mostrando piel está completamente cubierta es lo que está jugando obviamente con transparencias tiene las curvas duras de matar pero divinas o sea las dos se ven lingote de oro 20 puntos me da cena 2017 con juventud de Sofía Carson y Camila Cabello me gustan estos dos vestidos por cosas muy diferentes Sofía se ve como un cuadro de monedas recuerdo haber dicho eso en su momento tiene todos estos colores de los impresionistas que tú ves en los museos y se ve bella elegante y te creo que es una de las veces en que mejor la he visto porque a veces ella como que se carga demasiado y Sofía Carson siempre es slick o sea este es un vestido negro que es algo seguro pero maneja la transparencia maneja la pluma normalmente todo esto para mí fuera demasiado cargado pero aquí como es negro baja todo entonces creo que por eso funciona el contraste con su tono de piel lo combinado que está con su cabello lo limpio que está su cabello pero lo estelucado que están las plumas entonces como que todo funciona y me gusta y son dos looks completamente diferentes pero fíjense que funcionan funcionan se ven bellos son atemporales y me los ponen el 2017 estaba viendo fotos y yo bueno está bonito pero nada que me mata nada que me mate hasta que me consigo este suit esta gina parece brutal este suit me parece demasiado culmible y hubiese fascinado muchísimo más si las mangas no hubiesen estado abiertas acá en la chaqueta pero no sé estas cintas como que también le dan un toque gótico pero también femenino porque viene siendo blanco y negro su corte así el todo de la piel que tiene acá no se le ven los zapatos entonces se ve kilométrica creo que todo funciona la chaqueta un poco larga pero bueno tendría que ver el look completamente de frente y no conseguí una fotografía sin que tuviera como 300 mil marcas de agua pero este look así me parece que está brutal está dando como una posición aquí estoy yo se ve que se siente divina porque lo transmite y esto repito también es atemporal blanco y negro también es una puesta 100% segura and she did it baby paz vega rosalía y alejandra espinoza paz amo esa malla amo este vestido creo que es una forma otra vez de hacer algo tradicional no tradicional moderno usarlo el peinado y el maquillaje se ve hiper mega sexy díganme ustedes esto no se ve como una chica bomb o sea se ve espectacular la malla y el trabajo de la malla que le da como ese toquecito así de brillo morir rosalía por su lado se ve como que gozando ese año estaba muy en tendencia había muchos diseñadores que estaban haciendo esto como que de lazo y una tira así larga y me gusta porque es apropiada para su radio tiene 800 mil años de carrera para poderse poner como unos vestidos típicos se ve fresca y recuerden que la música también como que es una noche de música y este vestido de Alejandra es de un millón de dólares es hermosísimo el trabajo ella se ve apoteósica conquistadora divina amo el color amo el trabajo amo obviamente como ella lo vende porque al final los vestidos 70% como uno lo vende está perfectamente hecho a su medida es un vestido que es sencillo que es elegante siento que esto podría ser algo que utilizaría Lady Gaga en unos Oscars el look que a mí me gusta más de Lady Gaga es el Brandon Maxwell blanco que es como un pantalón y una falda que usted se los ha mostrado mil veces y siento que hay cositas de eso aquí que se puede haber puesto sin tierivo algo así también no sé veo este look y me parece brutal y nuevamente cosas súper diferentes pero todas funcionan y cool y de la más reciente edición pues este es el que me gustó es uno de Leslie Grace y le he puesto un Dundas este vestido yo creo que sí no estuviera pegando ese viento y no estuviera Leslie con esa post que esté maravillosa quizás no me gustaría tanto creo que es como que todo el dramatismo de la foto y todo el dramatismo de su venta que me fascinó se ve como de Vogue se ve como de revista como una gitana en pleno video y no sé creo que por eso me lo vendió también el color también el movimiento un vestido que está dedicado netamente al movimiento ustedes saben que yo no soy fan de los high low pero creo que aquí funciona y bueno es Leslie Fox estos son otros vestidos que quería mencionar que me parecen guapi de ritmos este de Lili Estefan que es como un verde botella me parece memorable el trabajo que está hecho con las mangas y el escote de arriba un vestido súper sencillo pero miren qué moderno qué elegante bueno Lili también es estatura de modelo estatuesca entonces también todo le queda como un guante pero no sé creo que también tiene como una mezcla de muchos elementos que creo que hace que funcionen el de Chiqui o sea puede ser como un vestido típico de corsé con faldas gigantes pero es que se ve elegantísima y me parece que funciona perfecto piensa que ahí Chiqui se ve sexy y no tiene absolutamente nada pegado entonces ahorita que está tan de moda el tema de la ropa interior estilo corsé y todo este tipo de cosas esto también funcionaría perfectamente hoy y el de Clarisa yo recuerdo ver este look en persona y me marcó tanto porque era como una cosa moderna pero una cosa cuchi como un cursi como femenina como romántica ella también tenía como el maquillaje súper cara lavada el peinado también súper sencillo pero el vestido sí tenía como demasiados elementos pero todo funcionaba y pensé demasiado en un vestido que utilizó Kate Hudson en el Met Gala que tenía como pedazos de plástico o así parece que fuera como pedazo de plástico creo que no era plástico pero se ve cool me parece que demasiado cool y algo que es como también atípico a lo que usa Clary porque Clary casi siempre utiliza cosas más pegadas al cuerpo por su curva que son envidiados pero bueno creo que son también otros tres looks que yo quería mencionar en este día porque no me iba a pasar que después me iba a arrepentir probablemente me voy a arrepentir de que algo se me quedó por fuera pero baja ¡Ella! esos son los vestidos que vi de los últimos 10 años que más atraparon mi atención ¿cuál te gustó a ti? ¿cuál no te gustó? ¿cuál me faltó? ¿cuál no me faltó? ¿qué esperas ver este próximo jueves en la alfombra roja? empiezo una vez a escribirme es más escribe en este video el jueves y decir yo leo sus comentarios y los menciono entonces cuando yo grabe y peor vestidos no sé cuál de todos los vestidos para mí ha sido como el más triple wow tendré que volver como que a ver todas las fotografías y escoger quizás algunos pero el amarillo de Chiqui me pareció demasiado bello o sea es como que un vestido que fíjense yo te estoy hablándoles de esto y lo pensé el de Alejandra Espinosa también que parece como así como de agua me fascinó y el de Paz Vega con el mesh ¡wow! bueno les nombré ya como 18 entonces ajá vean cuál de todos los que dije son el más emocionado y probablemente ese es mi favorito solo que a mí se me olvidan gracias por haber llegado hasta este punto del video te quiero muchísimo y bueno nada nos vemos con los mejores y peores vestidos al final de este semana ¿ok? un besote grande y la próxima no te olvides de hacer toda la tarea ¿ok? suscríbete comparte comenta hasta el YouTube ¡oh!